Con la mano para arriba Yo, 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 para el vacante Y con más flow, con más flow Llegó, tengo calderón Dale, con más flow, con más flow Lo cuide junto y aparte, tírate pa'lante Dale, pero legate Lo pide junto y aparte, tírate pa'lante Sale pero legate Lo pide junto y aparte, tírate pa'lante Sale pero legate Lo pide junto y aparte, tírate pa'lante Sale pero legate No tiene novio, quiero vacilar na' más No tiene a nadie Quiero vacilar na' más No tiene novio Quiero vacilar na' más No tiene a nadie Quiero vacilar na' más No tiene novio Quiero vacilar na' más No tiene a nadie Quiero vacilar nada más Cuando no tiene novio Quiero vacilar nada más No tiene a nadie Quiero vacilar nada más Oye mira yo te canto Pa' que me estoy gozando Contigo ya nada más Yo me quedo a vacilar De lo que tú me hiciste No te puedo perdonar Tú fuiste mala embustera Pues se ve mangolera Esto es lo que hay Caribe y nada más Amor sincero Furio y verdadero Si supiste en Provencial No te digo lo que salvo Porque para lo que tú hicimos Es difícil de olvidarlo A tu tío es punto Y aparte Tírate pa'lante Dale pero elegante Dale a tu cuerpo Alegría Mujerina Que tu cuerpo Es pa' darle alegría Cosa buena Dale a tu cuerpo Alegría Mujerina Que tu cuerpo Es pa' darle alegría Cosa buena No te lo ves No te lo ves No te lo ves Ay Mamito tiene un meneíto Un meneíto Sobicito Mamito tiene un meneíto Un meneíto Sobicito Que tuve la mujer No te lo ves Qué buena Entre Colombo Ay Y el horario Al Mundo Donde es el público Más saliente El mix Norte Ver amor Conmigo Ven a amar Debe ser Llega Vambule No te lo ves Más saliente Vambule Más saliente Vambule Vambule Escambia mi rimo Vambule Vambule Y con la mano para arriba Más saliente Un pasito pa' por él, pa' por él ¡Ahí! ¡Ocitos producciones! ¡Dónde están las chicas solteras que levantan sus manos! Y ahora siente, mami Siente la diferencia Si la familia sirva Vaya para Eduardo Hazle vida tonta para ti, independencia ¿Y cómo dices? Suave, 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 mi canoa Que es solo, sola, cuando llena la proa Soy norteño Nací en mi tierra del Trujillo Ella es muy bonita Son sus calles Suaves y serenas Como la morena Que vive en este lugar Por la tarde Cuando el sol asiente cansa el mundo Un lindo arrebol Solo y triste Llorando una pena La ilusión De un viejo amor Me llaman el dueñito Porque de donde nací Y junto con mi morena Yo viví feliz Yo viví feliz Cuando salgo por la tarde Con mi morena vacía Pregunta toda la gente Si es que nos vamos Para el paraíso Suave, 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 suave mi canoa No suave, 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 mi canoa Suave, 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 mi canoa Que suave, 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 mi canoa Que suave, 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 mi canoa Cuántos caminos tuve que hacer para llegar a ti mi querer De la mano del destino le encontré, ya eres mi mujer Cuántas veces me encontró a la manzal, lloró toda la amargada noche desde allá Pero un día la vida me cambió cuando la encontré Diariamente le doy gracias a Dios, ella fue con su amor a mi salvación Lo que voy a hacer de un hombre, una mujer, una buena mujer Ella es mi gloria, compañera de la novia La que me hiciera el amor que yo siento, ella es la dueña de mis pensamientos Ella es mi gloria, compañera de la novia La que me hiciera el amor que yo siento, ella es la dueña de mis sentimientos ¡Salud! ¡Vamos Chito, ven! ¡Ok! Para mi linda gente de independencia, sabemos que le gusta el flow El prima pai, el reggaetón, el bimba, el bimba, el bimba Y le vamos a ver un poco del prima pai Yo, 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 pa' en que goza, pa' en que goza Siente la diferencia con otra orquesta que tiene presencia ¡Alex, yo, 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 los días y no sé nada de ti, yo ni yo en tu partida, siento que voy a morir, porque se marchó, dímelo Dios mío, no tengo sus ojos que fueron mi adoración, porque se marchó, dímelo Dios mío, no me quites todo y era todo para mí. Fuente ya mi vida, calma mi dolor, me duele tu ausencia, me duele tu amor. Fuente ya mi vida, calma mi dolor, me duele tu ausencia, me duele tu amor. Y esto se ha pasado, sí, timba.